Hay algunos cambios, por ejemplo, cuando se arrancó el barrido en el 2016 del SISBEN 4, empezaron a haber dudas alrededor de las diferencias entre puntajes y grupos. Antes el SISBEN era un puntaje de 0 a 100 y ahora el SISBEN 4 tiene 4 grupos, A, B, C, D, y cada uno de ellos tiene efectivamente unos números. Usualmente nos preguntan, ¿a qué equivale un puntaje 20 del SISBEN 3 a un nuevo puntaje del SISBEN 4? Esa equivalencia es un cambio importante, ¿en qué sentido? En que no tiene una correspondencia inmediata. Entonces, el primer mensaje que es importante en los ajustes de ese SISBEN 4 es, no tiene sentido, no valdría la pena hacer comparaciones de un puntaje al otro. ¿Por qué? Porque es una nueva metodología. ¿Por qué estamos usando una metodología de grupos? Porque anteriormente, en el SISBEN 3, en el 2 y en el 1, no se hacían ponderaciones por diferentes ciudades, no se hacían ponderaciones urbano-rural, simplemente había unas grandes ponderaciones, 1, 2, 3 ponderaciones. En este caso estamos teniendo 64 ponderaciones. ¿Qué quiere decir el número de ponderaciones? Un hogar no tiene las mismas necesidades o, digamos, los mismos costos de sus necesidades si vive en una gran ciudad, un centro poblado urbano, que si vive en una ciudad más pequeña o si vive en esa misma ciudad más pequeña, pero vive en la zona rural. Este SISBEN más moderno, más actualizado, efectivamente tiene esos ajustes. ¿Cuál ha sido uno de los principales avances de este SISBEN 4? Y de los cuales los colombianos nos debemos sentir orgullosos. Los colombianos deben saber que antes del SISBEN 4 se recaudaba la información a papel y lápiz. A papel y lápiz en el siglo XXI. La última vez que se hizo un SISBEN y que se recaudó una base de datos del SISBEN en el 2011, se hacía a papel y lápiz. Estábamos en mora de incluirle avances tecnológicos, avances en innovación. Por supuesto, recaudar la información a papel y lápiz tenía unos requerimientos de seguridad, de guardar la información, de traspaso a la información, muy elevados. Teniendo hoy una recaudación de información, una recolección de la información, a través de dispositivos móviles vamos a tener información en tiempo real, vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad, vamos a poder tener actualizaciones. Por ejemplo, un hogar que por alguna razón cambió su condición socioeconómica, por ejemplo, perdió el trabajo o tiene un nuevo hijo o tiene un nuevo integrante en la familia o se cambió de ciudad, pues va a poder tener mayor facilidad de actualizar su información.